La Semana de Dolores, así se llamaba esta festividad desde los tiempos de la colonia española en América. La cristiandad recordaba el sacrificio de Jesús por usted y por mí. La Semana Santa es para mí una oportunidad de volverme a comprometer con la verdad que sostiene el universo. Hay que morir para que otros vivan. Y Dios, tarde o temprano, le devuelve la vida a todo aquel que libremente la entrega por causa de él. Gracias. 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 Gracias.